Declaraciones. Ortega Cano está ya contra Telecinco, vais a acabar con mi vida. Llevan mucho tiempo conmigo pero ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido, ha exclamado. Ortega Cano no puede más. Lleva unas semanas escuchando que una supuesta crisis en su matrimonio podría acabar con la relación de pareja que mantiene con Ana María Aldón. Lo cierto es que fue la propia andaluza quien, a través de varios programas de Telecinco, ha alimentado estos rumores, pero el torero parece ajeno a las declaraciones de su esposa y ha cargado duramente contra la cadena, a quien acusa de intentar destruir su familia. Mientras Kitty Gordillo, una reportera de Sálvame, hacía guardia en la puerta de la casa de Ortega Cano, el maestro ha salido para enviar un contundente mensaje a la cadena y el equipo del programa vespertino. Les queda poco a Telecinco de acabar con mi vida. Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo pero ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido, de la forma que me tratan, de la forma tan cruel que son conmigo, ha comenzado diciendo el viudo de Rocío Jurado, visiblemente afectado. Yo no les he hecho nada, todo lo contrario, les he hecho ganar mucho dinero, pero de la manera que me están tratando, ya con mis años y con todo lo que he sufrido en mi vida, me están haciendo sufrir más, ha continuado añadiendo Ortega Cano, cuyo enfado iba creciendo por momentos. Además, el torero ha aprovechado para desmentir la supuesta crisis con Ana María Aldón, a pesar de que las palabras de la diseñadora apuntan a la versión opuesta, me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía, pero de pronto estaremos juntos. Ustedes tienen que acabar con mi vida, ¿qué les he hecho yo? Yo pido a España que sean justos conmigo. ¿Qué les he hecho yo para que me traten de esta manera? Ya no tengo fuerzas, van a acabar conmigo de una vez para siempre, pero no lo conseguirán, espero que no lo consigan. Poco después, la reportera le ha ofrecido hablar con la presentadora, Terelu Campos, y Ortega Cano ha espetado, no quiero hablar con Terelu ni con nadie, son enemigos míos. Por último, el cartagenero ha cargado contra todos aquellos que cuestionan su matrimonio con Rocío Jurado, asegurando que no era tan idílico como ellos aparentaban. Y otra cosa, cuando se hable de Rocío Jurado, y que yo he estado con ella o que le he hecho daño a Rocío. Mira, que Dios sea justo con aquellos que dicen esas palabras. Estoy harto, ha sentenciado, para posteriormente recalcar una vez más que su relación con Ana María Aldón no atraviesa ninguna crisis, no hay crisis ni hay nada. Es mi pareja, está en Andalucía como yo aquí en Madrid, estoy haciendo trabajos. Es que quieren, por narices, que uno caiga. Ya está, no quiero decir nada más. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y Recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto.